No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo delante... Es imposible que la gente que está mirando, pienso en los excombatientes, pienso en vos, pienso en cuando yo era muy chica, que estaba en la escuela primaria y para mí escuchar que estábamos en guerra era como algo tan traumático que me acuerdo que se lo decía recién a los chicos antes de empezar, ¿viste? Siento que es una herida que no cierra, que no cerramos, que no terminamos de asumir, no sé qué nos pasa con la guerra de Malvinas, pero vos estuviste ahí y yo hoy te quería tener en el estudio para ir a fondo con el tema, pero ya lo haremos tranquilos, por cuestiones personales hoy no podías venir, pero quiero que me digas vos que estuviste ahí, ¿qué sentiste, qué recuerdos tenés de esos 74 días que se te cruzan por el alma, por el corazón, por tu cabeza, cada vez que recordás, cada vez que sentís cada día de tu vida la guerra de Malvinas? Bueno, nosotros los veteranos, yo por lo menos, y creo que represento el sentir de muchos veteranos de guerra, sentimos un orgullo enorme en nuestra condición de veteranos de guerra, el haber combatido por la Argentina, en ver los hombres que vimos morir, en enfrentar al enemigo, en combatir por la causa de la patria. La causa de la patria, Viviana, era la causa de chicos como vos que nos escribían cartas todos los meses de los más emocionantes y que nosotros recibíamos y leíamos, ¿no? Esa es la causa de la patria, vincular el pasado heroico con el futuro de los que todavía no conocés. Así que nosotros, yo siento un orgullo enorme, un honor, un privilegio tremendo que Dios me haya dado la oportunidad de poder defender a mi patria y de estar presente en la gesta de Malvinas. Hoy que lo mirás y que lo sentís a la distancia, ¿por qué fuimos a la guerra, Juanjo? Fuimos a la guerra por la injusticia de una usurpación que duró 150 años. Bueno, fuimos a la guerra por el empecinamiento y la usura de Gran Bretaña en el manejo de 150 años de egoísmo y de no querer ni siquiera tener conversar bilateralmente con la Argentina. Y toda situación de injusticia, la paz es un sistema de ausencia de violencia, pero en el orden. Y donde no hay justicia, no hay orden. Y donde no hay orden, en algún día, en algún momento dado, en términos internacionales, los pueblos reclaman lo que sucede. Uf, estamos conversando con vos, no sé si tenés una tele o algo para vernos. Estamos viéndote a vos, tan joven. Ahí está tu foto. ¿Cómo era tu vida? 23 años tenía, Ivana. ¿Cuántos? 23 años. 23 años. Y conducía a 38 hombres, 38 leones. Qué fuerte, ¿no? Sí. Qué fuerte. Es muy fuerte. Por eso es que nosotros lo que sentimos es que tenemos que honrar a nuestros muertos, que Argentina debe honrar a sus muertos con sus conductas, con las conductas de los funcionarios públicos, con que Argentina... Yo por ahí te mandé, hay una carta que yo le escribo a los padres y a las madres de mis soldados, donde le dijo, bueno, fulano de tal ya es un héroe de la patria para los argentinos de mañana. Entonces, lo que yo digo es, todos nuestros camaradas en Malvinas murieron por una patria mejor, como 649 héroes que murieron en beneficio de una patria absolutamente distinta. Y por eso es, en el día de hoy, el nivel de, si se quiere, de enojo y de fastidio que nos genera seguir viendo el fracaso sistemático de la Argentina, porque vimos morir muchos hombres por esta tierra. Ahora, ¿cuántos héroes? Vos recién nombrabas y decías cuántos muertos. ¿Cuántos héroes olvidados? Sí, bueno, la Argentina trastocada es una máquina de generar relato, de consagrar falsos héroes y de olvidar a sus verdaderos héroes. Yo siempre hablo, y ahora me deben estar escuchando, muchas de las madres de mis camaradas y mis soldados muertos, y madres, viudas, huérfanos. Las madres de Malvinas no tuvieron en 40 años un pañuelo que le enjugue una sola lágrima. Un país tan generoso en pañuelos y en símbolos políticos. Las madres de Malvinas fueron olvidadas por 40 años. Fue tremendo. ¿Por qué? Porque con el proceso de desmalvinización Malvinas pasó a ser una guerra políticamente incorrecta. Porque era contra la Gran Bretaña, por un montón de motivos. Y a partir de eso empezó un proceso de ataque brutal al sistema de patriotismo, al concepto de nación, a nuestros propios valores. Porque Malvinas representa un montón de esos valores. Y eso lo sufrimos todos los veteranos de guerra durante 40 años. Lo más duro de la guerra fue la vuelta, no la guerra. Te pido, antes de terminar este tema, me quedaría hablando con vos por horas de la guerra de Malvinas. Y ya haremos algún día un programa especial sobre Malvinas. El recuerdo que más se te viene a la cabeza, no sé, haber visto morirse alguien que querías mucho, un soldado que querías mucho, un pibito. Porque la verdad que esas pobres madres mandaron a sus chiquitos, a sus chiquitos a una guerra. Madres bastardeadas, porque como decías vos, nadie recuerda a las madres de los héroes de Malvinas. Un momento, recordá un momento para todos nosotros de la guerra de Malvinas. Tendrás un millón, uno, Juanjo. Sí, uno. Vos tenés la foto ahí. El 6 de junio de 1982, en esa foto en blanco y negro que vos mostraste ahí, estamos enterrando acá, ahí. Estamos enterrando a nuestros soldados muertos en el combate de Darwin, con un comandante británico, un capellán británico y un capellán argentino, en el medio de la lluvia, en una fosa común, inundada como todas las fosas comunes de Malvinas. Ese día partió mi vida en dos. Porque el día que vos tenés la oportunidad, el honor y el orgullo de poder enterrar a los hombres con los cuales combatiste, tomás un compromiso de vida. Ese es el día. Gracias, Juanjo, por recordarlo. Y le mandamos un abrazo enorme a las mujeres, a las madres, a las viudas, a las hermanas, a todas esas mujeres especialmente, pero a toda su familia, de nuestros héroes de Malvinas. Entonces, hablando de muerte, pasamos a más muerte. Esta semana se va a hablar de si se legaliza o no el aborto. Y también es un momento inapropiado. Nos encontramos por última vez hace unos días en la marcha Pro Vida. El aborto sí, el aborto no. Legal, no legal, pero también es muerte. Sabemos cuál es, por supuesto, tu postura. Pero va a ser una semana muy dura, muy especial. ¿Cómo va a ser esta semana, Juanjo? Sí, va a ser millones de personas en la calle, mucho enojo. Mucha pregunta, Viviana, es insólito. El nivel de contradicción que tiene este modelo, que tiene este gobierno, que tiene el modelo progresista en presentar el tema. Fíjate que el gobierno te da un plan de subsidio por el hijo por venir y después te dice que es un fenómeno. El plan de los mil días que va a presentar el presidente y que todavía no lo vimos. Que es el plan de los mil días del fenómeno. Entonces, el modelo de contradicción que tiene la presentación, el nivel de pobreza de la argumentación es tremendo. Porque eso es lo que lo hace más brutal todavía el proyecto que van a presentar. Y yo acá te dejo una pregunta que todos los argentinos nos tenemos que hacer. En todas las encuestas de la semana, más del 60% de los argentinos rechaza el aborto. Entonces, lo que vamos a ver, la paradoja que vamos a ver en la Cámara de Diputados es que esa proporción no se refleja en la Cámara de Diputados, en el voto de los diputados. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que el 60% de los argentinos rechace el aborto y la mayoría de los diputados estén a favor del aborto? ¿Sabés por qué, Viviana? ¿Por qué? Porque las listas de las dos grandes maquinarias electorales, las listas de diputados, no se arman de acuerdo al nivel de representación con la gente. Se arman por el poder de los lobbies que ponen Guita en las campañas. Bueno, de hecho, Juanjo, a ver, dos cosas. Ahora vamos a poner un video, un tape, hecho por los colegas de Telefe, donde le preguntan a la gente, aborto sí, aborto no, la gente, una gente muy humilde. Tiene una encuesta buenísima, Jacobe, y también tiene información la Nari. Pero antes de ver el tape te cuento que nos han informado que hay muchísimos diputados que están siendo recontra mega apretados para que voten. Digamos, eso también va con ciencia y es la convicción de cada uno. Yo me puedo venir a apretar y yo, o sea, no me voy a cagar en mis convicciones nunca. Pero quiero decir que hay una apretada muy importante en diputados por estos días. Hay mucha gente a la que no quieren hacer viajar. Esa información la tenés vos, Javier. Sí, hay presiones. Hay presiones. Hay presiones de todo tipo, muchas charlas con gobernadores. Sabemos cómo es la dinámica de la Cámara de Diputados, negociaciones, planes, canjes. Bueno, todo eso está ocurriendo. Perdón, mientras tanto hay recortes en el Ministerio de Salud. O sea, es una cosa que no tiene coherencia la una con la otra. La recortás, por un lado, pero querés que se legalice el aborto y hacer aborto. Sí. Perdón, disculpame que te interrumpa. Sí. Pero además yo pregunto, hay una pregunta que hizo el padre Pepe y Paola que es demoledora. Sí. Porque el padre Pepe y Paola lo que dice es, esto no estaba en la plataforma del Frente. ¿Por qué aparece ahora si esto no estaba? ¿Quién es el que le está ordenando al presidente? ¿Quién le pide al presidente esto? Entonces lo que digo es... Ojo, lo dijo en campaña, Juanjo, lo dijo en campaña. Pero comparto con el padre Pepe todo lo que dijo y lo leí ayer en Infobae. Comparto. Pero más allá del compromiso del presidente, no estaba escrito en la plataforma, ni de Cambiemos, ni en la plataforma del Frente de Todos. Con lo cual lo que digo es, los diputados, ¿por qué tienen que votar con su conciencia? Tienen que votar la plataforma que la gente les votó. Tienen que votar la plataforma que la gente les votó, que no estaba el aborto. No estaba la propuesta de la ley de aborto. Es tan simple como eso, Diana. No es una cuestión del libre albedrío de un diputado que lo votan para que vote a conciencia. El tipo tiene que votar la plataforma por la cual fue votado. Es un principio básico de garantía ciudadana. Vos me votás a mí para que haga algo, yo lo hago, no lo hago si está expuesto en el compromiso. Entonces, lo que digo acá, hay muchas cosas que se empiezan a ver detrás del telón de la política, ¿no? Con respecto a este tema del aborto. Perdón, vamos a la encuesta de Socome, pero antes a ver este video, aborto sí, aborto no. Lo compartimos con Juan José Enturiano. Hay tantas cosas hay para no quedar embarazada. Es matar a una vida. Hay muchos niños que están en la calle, no pueden mantener a las chicas. Un niño es lo mejor que puede haber en esta vida. Muchas chicas pasan situaciones y no encuentran salida. Hay un montón de anticonceptivos y enseñanza de educación sexual. Eso se puede solucionar con mucho más educación. Cuando uno quiere sostener una familia, la sostiene como pueda. Hay mucha gente de bajos recursos que no pueden hacer estas cosas. Todos tenemos derecho a tener una vida. La ley de Dios dice, no matarás. Para mí es matar a una vida. Es para que todos podamos elegir. Dios nos dio, nos dio para procrear, no para destruir. A mí me hicieron agradecer eso y para mí fue terrorífico. Juanjo, compartimos con vos la encuesta que tiene Giacobbe que el año pasado era 50 y 50. Sí, claro. Hace un año, un año y medio, el número era 50 y 50 o 45 y 45 y un porcentaje que no se definía. Volvimos a medir. Esta vez lo medimos en términos binarios. Estás a favor de la aprobación de la ley o en contra de la aprobación de la ley. Y los números volcaron claramente hacia un lado. Y los resultados son esos que estamos viendo. 26,7, casi 27% de la población a favor de que se apruebe la ley y 60% en contra de que se apruebe la ley. Hay muchos datos interesantes adentro de esta encuesta. Vivi, es una encuesta racional, por supuesto, 2.500 casos. Lo primero que quiero decir es que las mujeres están apenitas más verdes que los hombres. No mucho, 2%. Es decir, no es escandalosa la diferencia. Que por edades los jóvenes del rango 16 a 30 están apenitas más verdes que el resto. Tampoco es una diferencia enorme. Donde sí hay diferencias enormes es por estudios, por ingresos familiares y también por provincias. Por estudios, cuanto mayores los estudios, más verde. En el único lugar donde gana el verde es en los estudios terciarios y universitarios. Ahí gana el verde. Por ingresos, también cuanto más ingresos, más verde. Y por provincias, en la única provincia o en el único lugar donde están ganando los verdes es en la Ciudad de Buenos Aires. De modo tal que el corazón del verde hoy por hoy es mujer, joven, de altos estudios, de altos ingresos y urbana. Ese es el corazón de la verde. Enseguida estamos conversando con Chinda Brandolino que ya está con nosotros. Hoy miré y pedí que lo editaran especialmente cuando hablaste en el plenario con senadores. Y cuando te animaste a mostrar en esas pantallas un aborto y te pedían que por favor no lo hicieras. Era desgarrador. Y yo pensaba, la hipocresía. Yo quiero votar a favor del aborto pero no lo quiero ver. Vamos a hablar de eso porque fue lo que más me impactó y pedí que lo editen para verlo enseguida con vos. Juanjo, bueno, esto era lo que veíamos, lo que decía Jacob en su encuesta. Antes de terminar me gustaría escucharte y bueno, esperemos que no exista la Banelco, que no haya tanto mercenario. Que bueno, que cada uno vote a conciencia lo que quiera pero que no haya prietes. Sería tristísimo. La verdad que no estamos para más muerte, para más sobornos, para más basura. La verdad que no. No, y no estamos... Extorsión, chantaje, bueno, todas las palabras que se me vienen a la cabeza. Creo que es momento que la sociedad argentina empiece a discutir y empiece a pedir que la política reaccione frente a determinados valores. No puede ser que en la Argentina no haya nada que esté bien ni nada que esté mal. El relativismo en la Argentina está destruyendo la moral de los argentinos. Entonces, hay cosas que son, que están en el derecho positivo, que están en el derecho natural. El aborto es un delito desde todo punto de vista. Terminemos con este tema. Cada dos años nos sacan a la calle a discutir si es un fenómeno o es un ser humano. Es un disparate esto. No, lo de Ginés además fue lamentable. Juanjo, un beso enorme, un abrazo a tu mujer, a tu familia. Gracias por estar hoy en un día especial y nos vemos pronto si Dios quiere. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, un beso grande y nos vemos. Un beso grande, Juanjo Gómez Centurión.